Que ya casi es mía todo el dinero que me ha gritado Lo más cobrado Así que no regreso No los skates Que no te caen Llenas que te conozco ¿Tras a entrenar? ¿Qué haces de campo? Los Pokémon con habilidades no tienen habilidades Los básicos no tienen habilidades Los Pokémon es básico no tienen habilidades No le digas Ni le digas que es porque lo va a buscar Es una señal ¿Cómo le dieron ustedes? 3 y 6 son 10 10 es de 3 Son 3.33 Es de 3.33 Es de 3.33 Pero tienen que ser básicos ¿verdad? Sí Aunque sean IEX Se va a llamar que sea IEX No tienen habilidades Pero el blaster si lo puedes usar El blaster no es básico Pero no puedo usar el brushing El fake phone El polio se lo puedo usar Ese va a nivel como lo trajiste Lo robé así como Y este ¿Ya se te mueve? Lo mismo que la campo No estoy jodiendo En lo que cargo todo Es la venta de Drek Este también pasa que te pones a cualquiera Y bueno que mi Drek No tiene habilidades No tiene habilidades ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? Como cuando dije A huevo voy a abusar del counter Yo primero Yo primero Ustedes se preguntarán qué hace Katsune Miku en Maragos Ustedes se preguntarán qué hace Katsune Miku en Maragos Es en Toyota Qué buena mano para que no me tocara un Pokémon ¿Acabaste? Sí, voy Todo para traer al legame Sí ¿Vas? ¿Este también básicos o cualquiera? Básicos en mano y en pie de cartel Pero básicos en mano Sí, pero no aplique porque tiene que estar al campo ¿Este no dice básicos? Están así ¿No sé si le afecta el brazo? Este es Jesús No, aquí nos afecta los higos Ah, pero no se afecta por el campo, ¿verdad? Por este campo no tiene esta habilidad Ajá Tengo que tener bien planeado el juego porque si no lo tengo ganas No se puede No se la puede enseñar y mira No se puede No se da ¿Para el problema? Ah, mira otra vez Ah, no Ahora sí No le he visto lo que he visto ¿Y Trabala? ¿Todo? No ¿Cuándo ves? ¿Cuándo ves la verdad? Sí Ya era loco ¿Provocando? Yo comenzaba, ¿no? Yo Me da cae Me da cae Yo comenzaba lo usé con el trabajo lo usé con el trabajo este va tengo que señal verdad? lastima el bien vamos a ver ya para comer un poquito pego 90 ¿Vale aquí? ¿Vale? ¿Vale aquí? A ver, voy a pegar 40 con un poco de peso más. No puedo usar la habilidad No, no puedo usar la habilidad Pero dice de la mano del... Y de la pie de tarra Ya te mató el suico Lo tiró Ya sé por qué Con la piel Ah... Va Encuentra Hola No tengo nada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, sí, Kittipekito! Pero es más viejo que el de la... Corri, basta Era... buscabas mucho y hacías algo más, ¿no? Bonito ¿Quién es un adoro? ¡Oh, nada! ¿Hiciste mega? Si Pero si haces mega se acaba tu turno, ¿no? Por eso te dije hace rato O sea, entonces no puedes ponerle la energía No, por eso fue hace el turno pasado Si Ah bueno, entonces voy Si Débila al agua Si sabes que de una te mato, ¿verdad? Es un deck de eggs El agua es Lle конфee Claro que lo13 La le 15 Es un syrup ¿Verdad? Es un Bet ascender ¿Qué es lo que se llama? ¡Mata amor! ¡Mata amor! ¿Ven a...? ¡Tenemos un palo! ¿Vale? ¡Vale! Yo tengo que decir que... ¡Ah! ¡Pues el vaso! ¡Qué sano! ¡Mata! 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 ¡Sobre! ¡Vamos arriba! 1,2,3,2,5 ¡Mata! ¡Mata! ¿Cuánto pegas? 200 No, 240 ¿Vale? Ya está ¿Pedo 40? Sí ¿Me voy a llegar? Sí ¿Voy? Sí ¡Rota! ¿Tierna? ¿Vale? Move? ¿Quién van dónde? ¡Nosot Barbie! ahhh pies Si Agreed verbal ¿Pero 180 va? Vea, 70 nomás ahí ¿Por qué? Yo estoy hablando Ah, mi pego es 90 entonces No, ahí está pasada Bueno, aquí está la buena La falta todavía Vamos a ver si tiene que sacar todo el cerebro No me queda otra más que pegar ¿Por qué? ¿Está ahí? Switch ¿Muy? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Por daño y seis meses ¿Por habilidad también? ¿Por habilidad también? Sí ¿Sí? No, aquí ya no puedo fregarte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, pues no me he usado No me he usado No me he usado ¿No me he usado verdad? Tampoco por la habilidad No, es directo Si uso este también El efecto de este güey No le hace tampoco A este ¿Cómo se me ha visto un efecto? ¿Susabilidad? Entiendo ¿Susabilidad? ¿Susabilidad de este? Como le gusta la energía y duerme Ah, sin efecto de su vida ¿Eh? ¿Pero así sí lo afecta? Sí Ah Sí lo puede dormir ¿Sí lo puedo? Ah, no, sí Obviamente si está dormido lo puedo atacar Ajá Ahorita me desperté con la mañana Pero así puedo dormir otra vez, ¿no? Ajá No, eso es lo que quiero saber Más bien con los tacos pues No puede nada evitar el ánimo Ajá No me dan Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿También anda Pokémon? Sí ¿Cuáles tienen? Dos Yo tengo recuazos Tienen lo que pasa Choros Choros Esa hueá vengo Noventa 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 ¿Y él me la que yo taque? ¿Ya puse? Ya ¿Y cuánto les puse? Y cuánto les puse? ¿Cuánto quita recuaza? Este es 90 y 40 Se vende Con lo que juega ¿Más de verdad? Si, no lo sé Este, no, tiene a Tiene a Gacho Gacho Gini, Gini No lo quieres soltar, eh No lo quieres soltar, eh ¿Puedo llamar? ¿Puedo llamar? Bax ¿Cuánto tiene herida? 50 ¿Tiene a poco de aire? ¿Cuál es? A ver, este poco A ver, a ver Esta buena orina ¿Me ayudas a subir, mamá? Bueno, mira, si quiere que lo abren Un heladón, 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 chocolate ¿Cuál es el qué? ¿Cuál es? Es que es de manía Es de manía, mamá ¿Esta? Si, de manía Chocolate Es de colante Es de colante Es de colante Ya, pa' el bein nomas ves A ver, no, no, que cuente, que cuente Última no te ganas Aparte, ella tenía una venta de baño Es de mañana, puedo tener nada mas Los precios ya son bienquitos los de precios Si, es mas bien Se ve una carta de estadio Mira, con un mano Y yo ahorita por eso me mató el parque Es de una Yo que se lo trague, yo que se lo enseñe Para que lo viera aca Lisandra, me maté Lisandra 200 Los 40, por favor Los 40 Los 40 No, pero es así ¿Cuánto? ¿Cuánto está? 10 Este yoto, si Este yoto está aquí ¿Cuál otro? ¿Qué viene? ¿Tú también le ganas aca? Hay losers Hay losers de 4 Si, no Si va a ver, no, losers Si, siempre lo tomo Oye, puede remontar ahí Vengarte de mi A cualquier día lo puedo ganar A ti yo te puedo hacer mucho río No, eso no puedo A ti yo A ti yo A ti yo A ti yo